Con muestras de inconformidad y hartazgo, decenas de automovilistas salieron a la calle para manifestarse en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por cuarta ocasión. Las personas comentaron que su principal razón para manifestarse es debido a los malos manejos que ha tenido con el país, como la desinformación por el COVID-19 y el poco apoyo a los empresarios. El punto de reunión fue dentro del estacionamiento de un cine al oriente de la ciudad, donde las personas empezaban a repartir calcamonías con la frase Fuera AMLO. Ahí, y minutos antes de salir a las calles, algunas personas manifestaron el porqué de su participación, la cual fue convocada y dada a conocer a través de las redes sociales. Tal parece que el gobierno de López Obrador no quiere que se dé cuenta de la magnitud que está teniendo la caravana. Es una manera de expresión, como les repetía, como les repito, del pueblo, porque ante la negativa de este señor López Obrador de apoyar, de apoyarnos a las causas, es por eso que nosotros estamos manifestándonos de esta manera. Es otra alternativa, porque el gobierno se ha empeñado a trabajar con México. ¿Qué más les puedo decir? Ojalá y se logre hacer algo, ¿verdad? En un futuro. No creo que ahorita lo podamos hacer, pero en un futuro, ya que esto de la pandemia va, que a lo mejor ni podemos en un momento dado hacer algo, ¿no? Ahora sí que por la patria. Es por mi familia y por todas las familias mexicanas, porque la verdad sí tenemos miedo de que esto se convierta en un país que no queremos, pues un país socialista, comunista, no queremos. Los autos recorrieron el bulevar Lázaro Cárdenas, el bulevar Benito Juárez, hasta llegar a la avenida Cristóbal Colón, regresando por el bulevar Benito Juárez y tomar la calle L. Montejano, donde se estacionaron en un lote baldío para cantar el himno nacional. Y retiembre en sus centros la tierra, al sonoro rugir el cañón. Con información de Raimundo García e imágenes de Arturo Ceseña, para El Imparcial.